Música También damos un aplauso por aquel que resucitó dentro de los muertos Jesús es un hombre Aleluya, a Él sea la gloria A Él sea el poder por los siglos de los siglos A Él sea todo honor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, gloria, gloria, gloria Gloria a Jesús, te damos gloria Padre Te damos gloria únicamente a Ti Señor Aleluya, recibe toda la gloria de los jóvenes De las señoritas, de los adultos Aleluya, de aquellos que llegaron a Tu casa Señor Ofrenda Señor de aplauso En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya, aleluya, gloria a Jesús Te damos gracias Señor Aleluya, aleluya Aleluya Hermano tome su asiento ahora Cuando estemos en la casa del Señor Si usted puede ponerse de pie Hágalo hermano Porque lo hace delante del Rey de Reyes Mire que cuando Obama va a dar un discurso When Obama goes to the public speaks Todos los del Senado Todos los de las cámaras de representantes Se ponen de pie y aplauden al hombre The whole Senate and House of Representatives Stands up and applaud him Gloria al Señor Cuando Cuando Un Digamos el que juega a basquetbol Brian mete una de tres puntos Todos le aplauden When Kobe Bryant scores the three pointer Everybody Pero hay uno que tiene victoria sobre victoria Se llama Jesús Y a él se le puede dar todos los aplausos Y nos vamos a poner de pie delante de él Todo el tiempo que podamos A él sea la gloria A él sea la honra A su nombre To him be the honor Aleluya Debemos de estar alegres con él It belongs to him Aleluya A su nombre Aleluya Tome su asiento Por eso le digo No tenga usted Porque estar sentado Cuando tiene que ponerse de pie delante del Rey Fíjese que los hombres y mujeres Men and women are these Que hoy no quieren confesar el nombre del Señor Y no se quieren arrodillar delante de él Pero va a haber un día Que dice la escritura Que toda rodilla se doblará ante él Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Pero no esperemos ese día Porque nosotros No nos van a hacer arrodillarnos a la fuerza Porque nosotros vamos a estar entre los redimidos Entre los que vamos a cantar Aleluya 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 Gloria a Dios Glory to God A su nombre Yo voy a ver un día Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler Lo voy a ver Voy a ver a un Fidel Castro Arrodillado Delante de Jesús Fidel Castro All of those foolish people All of those foolish people Will one day kneel before God Y confesarán Y confesarán que Él es el Rey de Reyes And will confess And will confess that He is King of Kings And will confess that He is King of Kings But we are humble Somos mansos y humildes Y cualquier otro nombre And any other name Jesús es nombre Jesús es nombre Sobre mi nombre Yo día estuve predicando el mensaje del Día de las Madres I'm not going to preach about Mother's Day Because I did that earlier today Ahora vamos a dar un mensaje Today we are going to speak Siguiendo el mensaje del Día Jueves Following the message from Thursday ¿Cuántos estuvieron el Día Jueves aquí con nosotros? Many were here on Thursday Gloria al Señor La mayoría no estuvo Quiere decir que muchos de los del Jueves no están ahora Many of the people who weren't here Porque casi estaba lleno el Jueves Because it was almost full on Thursday Dice la Escritura En el Deuteronomio capítulo 8 Deuteronomy 8 Del 1 al 3 From 1 to 3 Dice la Escritura Cuidaréis de poner por obra Todo mandamiento que yo os ordeno hoy All the commandments which I command this day Para que viváis Y seáis multiplicado That ye may live and multiply Y entréis Y poseáis la tierra que yo Jehová prometió Con juramento a vuestros padres And go in and possess the land which the Lord sware to your father Dice Y te acordaréis And thou shalt remember De todo En el camino All the which Por donde te ha traído Jehová tu Dios Way the Lord thy God led thee Estos cuarenta años en el desierto Para afligirte To humble thee Para probarte To prove thee Para saber lo que Había en tu corazón No what was in thine heart Si habías de guardar O no Sus mandamientos His commandments are not Vamos a cerrar Te damos gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Por tu palabra Y sabemos que en esta noche No va a caer tu semilla En una tierra difícil Si no La semilla caerá en buena tierra Y producirá el fruto El ciento por uno Ahora mismo reprendemos al devorador Que se quiere robar esta semilla Y lo echamos fuera Y te pedimos Padre En el nombre de Jesucristo Que tu Espíritu Santo Siembre la semilla En los corazones De los que están aquí sentados En esta preciosa noche En el nombre de Jesús Amén Hermanos Yo quiero que pongan atención Ya no les voy a predicar Lo que prediqué el jueves Si no vamos a dar un seguimiento A este mensaje Lo que yo estaba predicando el jueves What I was preaching on Thursday Ahí en el verso 2 Ahí en el verso 2 Dice que si guardáramos su palabra Dice que si guardáramos su palabra Vamos a vivir Vamos a vivir Para ser multiplicados Para ser multiplicados En esta tierra Not only abundantly Sino vida eterna But eternal life Y usted va a ser multiplicado Y usted va a ser multiplicado Y you will be multiplied Porque así como Dios Le dijo a Abraham Because just as God Told Abraham Abraham le dio promesas He gave him a promise Le dijo que iba a ser bendecido Iba a ser multiplicado Y que iba a ser de bendición A todas las familias De la tierra Usted y yo Dios nos va a ayudar Y nos va a dar la bendición Para bendecir muchas familias De la tierra Nosotros vamos a ser multiplicados Y we will be multiplied Nosotros no va En nosotros no va a haber resta Sino va a haber suma Y multiplicación El diablo Sabe restar Y sabe dividir Pero Dios sabe multiplicar Y sabe sumar Y en el corazón de Dios Lo único que quiere El Señor Es darnos más Y más de lo que tenemos El día de hoy Entonces el Señor dijo Bueno yo voy a probarte Voy a probar tu corazón En este desierto En este desert Pero algo te voy a decir Si guardas mi palabra Vas a vivir Y vas a ser multiplicado Y vas a ser multiplicado You will live And be multiplied Y no solamente eso Le dijo el Señor Not only that Sabes que En medio de este desierto Te voy a afligir He told in the middle Of this wilderness I will suffer you Están aquí los hermanos Te voy a afligir I will humble thee Te voy a probar I will try you Y voy a conocer tu corazón And I will know thy heart Ser cristiano Being a Christian No piense usted Que todo es alegría No think it's all About happiness Todo es gozo It's all joy El diablo Nuestro enemigo Our enemy The devil Está enojado Que usted sea cristiano Is upset That you are a Christian Y le va a hacer La vida imposible He will try to make Your life impossible Él es el que va a venir Afligirlo He will come and prove you Es el que lo va a probar He will try you Y aleluya Pero su corazón Va a permanecer fiel A Jesucristo Will remain faithful To Christ En medio de esa aflicción In the middle of the mist En medio de esa prueba In the middle of the trial Usted va a permanecer fiel You will remain faithful Así como Job Él dijo Dios me dio todo Y Dios lo quitó todo He took everything Pero sea en nombre de Jehová Engrandecido Be blessed Él decía Mi Redentor vive He is my Redeemer He lives No importa la aflicción Que tengamos No importa hermano Que haya una prueba Whether there are trials In our lives Lo que importa Es que amamos al Señor Is that we love God Sobre todas las cosas Before all things Dios es primero Y amamos a Dios Más que a nuestra esposa Más que a nuestros hijos Más que a nosotros mismos Más que lo material Dios es Dios para nosotros Nosotros no le aplaudimos Porque tenemos Grandes cosas Y no le aplaudimos Porque no tenemos alimento Le aplaudimos Porque Él es Dios Y Él es poderoso Y reconocemos Que Él es Dios Y que fuera Él And without Him No hay vida There is no life Jesús dijo Separado de mí God says Away from me Somos un cero A la izquierda No valemos nada We're worth nothing Pero si Cristo Está con usted Diga yo soy Lo que la Biblia Dice que soy What the Bible Says I am Yo tengo tantas Bendiciones Tantas promesas Y son mías Entonces con Cristo Tengo todas las bendiciones No las voy a arrebatar Porque Él me tiene Bendiciones a mí A su nombre Yo nunca voy a ser el mismo Antes era un miserable Pero hoy soy un bendecido Antes hermano Aleluya Andaba en tinieblas Hoy ando en luz A su nombre Porque Cristo es la luz Diga que esta noche Cristo vive en mi corazón Él es grande Y Él es más poderoso Y Él está conmigo Y Él está conmigo Y Él es with me Y el que me quiere tirar Es menor que Cristo Y está derrotado En la cruz del Calvario A su nombre Yo le doy gracias al Señor Los que tienen aflicción ahora Those of you that have afflictions Give God thanks Hay alguna enfermedad Que lo está haciendo sentir Y va a decir ¿Y dónde está Dios? There's a sickness in you And you might say Where is God? Pero no lo dice usted El enemigo Pero usted sabe que Dios sí existe Pero usted sabe que Dios sí existe Fue sacado de Egipto They came out of Egypt Para una tierra que fluye leche y miel To a To a new country that flew with Milk and honey Dios no nos sacó hermano God didn't take them De allá de De la aldea donde usted vivía Over there from the farmer you used to live A buscar otra aldea más pobre Although it was the poorest farm Usted salió de su aldea, de su canton, de su caserío If it was a farm or a Porque usted es un hombre de visión God took you out of there because you're a man, a woman, a vision Y porque usted quería prosperar en la vida Because you wanted to prosper in this world Amén Y Dios nunca nos va a llevar hacia atrás And God will never take us backwards Imagínese que el Señor me trajo de Guatemala Por ahí dice Guatepiore Pero yo la miro Guatelinda Porque cuando Cada vez que uno va a su país se mira bien lindo El Salvador es bien precioso Honduras es precioso Nicaragua es precioso México es precioso Aleluya Gloria a Jesús Pero But Dios nunca nos va a llevar De derrota en derrota God will never take you from Él nos va a afligir para bendecirnos He will afflict you in order to bless you Pero no cometamos errores en nuestra aflicción But let's not commit errors in our feelings En la prueba que hay una prueba en nuestro corazón In our trials Para ver si somos fieles To see if we're faithful Let's not make mistakes En otras palabras No se queje In other words Don't complain Sabe a donde tienen que venir las quejas You know where you have to go and complain Al altar de Dios In the altar of God Y dile Señor Lléname de gracia And say Lord Lléname de tu poder Fill me of your power Para poder pasar la prueba Que estoy pasando That I can go through this trial Y el que le va a dar la fuerza And the one who will give you the strength Y el poder es Dios And the power is God Dice la escritura Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía The scripture says God has not given us A spirit of cowardness Si nos ha dado Espíritu de poder But a spirit of power De amor Y dominio And dominion Entonces el espíritu Que está dentro de nosotros The spirit that's in us Nos va a ayudar Will help us A que seamos más que vencedores En Cristo Jesús A su nombre en esta noche A su nombre Entonces hermano Una de las cosas Que no debemos de hacer Lo vamos a aprender el día de hoy One of the things That we should not do We're going to nurse it How many wait on the Lord Yo repito una y otra vez Aquí en la iglesia I repeat once A many times Soy un consentido Soy un mendecido I am blessed Cristo me está Llevando en victoria God has taken me To victory Y Él me está prosperando And He is prospering me Esa palabra de fe Those words of faith Son unas palabras Resumidas de las bendiciones Que Dios dice que yo tengo Our words are coming From the blessings That God says I already have Yo no voy a decir Soy un derrotado Ya no puedo más Me quiero morir I can't do it no more I want to die Eso quiere oír el Satanás I'm afraid of the devil Pero yo digo lo contrario But I tell you the contrary A su nombre en esta noche Entonces Cuando nosotros Hablamos When we speak Tenemos que hablar En fe We need to speak with faith Porque tenemos A un Cristo de poder Because we have A Christ with power Que se especializa En milagros Who specializes In miracles Y Él puede hacer Un milagro contigo En esta noche And He can make A miracle in your life Tonight I want you to pay Close attention Dios sacó Al pueblo hermano Con su poder God took the people Out of Egypt With His power Fíjese que Moisés Estaba enfrente De un mar Moses was before a sea El ejército De los egipcios Venía atrás de ellos The Egyptian army Was behind them Y el Señor Le dijo a Moisés And the Lord Told Moses Extiende la vara Que tienes Put your staff forward ¿Y sabe cuál es La vara que tenemos Nosotros ahora Es la palabra Cuando usted lee Esta palabra Y confiesa La palabra No hay nada Que resista Va a obedecer A la palabra Del Señor Las enfermedades Van a tener que salir Las personas Tienen que ser libres A través de la palabra Hermano Algo va a suceder Cuando Moisés Extendió la vara Cuando Moisés Put the staff forward Se abrió el mar The sea opened Y dice la Biblia Que ellos pasaron En seco Imagínese Que hermano Un milagro Sobrenatural It was a supernatural Thing that happened A su nombre Yo me imagino Hermano Que difícil era usted Y que difícil era yo Para aceptar a Cristo I can't imagine How difficult it was For you And I was going to Christ Yo era un orgulloso Vanidoso Que pensaba Que todos lo sabía We thought We knew everything Que yo no necesitaba A nadie Que me dijera nada And we didn't know anybody Pero Dios hizo un milagro But God made a miracle In our lives De botar el orgullo Y la vanidad Que estaba en mi corazón To take away the pride That's in our hearts Ojo de orgullo That pride Y pensaba Que nadie Me mandaba a mí Nada I thought that nobody Could tell me What to do It was difficult To open the sea Just like that Pero Dios Abrió el mar But God opened Y Dios me alcanzó A mí Hermano And he also Recibred But for men It's impossible Para Dios Todo Es posible For God All things Are possible A su nombre A su nombre El que no se ha convertido Y usted lo mira duro Porque su corazón Es una piedra Así estaba mi corazón La Biblia lo dice Pero sabe que Este es el martillo Y cada vez que La palabra llega Martilla el corazón De piedra Y martilla el corazón De piedra Y de repente Dios hace un milagro Se rompe Ese corazón De piedra Y Dios empieza A poner un corazón De carne Y así fue Con el pueblo De Israel Cuando lo sacó Y eso hizo un milagro De salvación De los egipcios Con los egipcios Cuando el último Israelita Pasó el mar El mar se cerró Y todos sus enemigos Quedaron sepultados A su nombre Esto simboliza Que todos los demonios Que venían tras de ellos Quedaron debajo del mar They stayed in the sea Todos los demonios Que venían Controlando y esclavizando Mi vida Se fueron a la profunda mar Cuando Cristo vino a mi vida All of the demons That followed me Y me salvó Y me liberó And he freed me And he saved me From the enemy A su nombre A su nombre Pero que tremendo hermano Mire Ahí se quedaron los demonios En medio mar The demons stayed in there Inside of the sea Los que me vendían a mí Y teniéndome ahí hermano Como esclavo Those that had me As a slave De la cerveza Del vino Y del cigarro And the wine And the cigarettes Ahí los dejó el Señor Enterrados en el mar They stayed there In that sea Y entonces Yo fui libre hermano And then I was set free Digan ¿Cuántos son libres aquí? How many are free? Yo sé de dónde El Señor lo ha sacado a usted I don't know Where God took me out Yo sé de dónde El Señor me sacó a mí I don't know Where God took me out A su nombre Por eso hermano Yo me quedé en el último En el último versículo El jueves Y dice la escritura En el libro de Éxodo capítulo 15 Que cuando ellos hermanos Cruzaron ese mar El Señor los había salvado Con poder A su nombre Hermano ahí Por favor lea Éxodo 15 20 15 20 Dice Y María La profetiza Hermana de Aaron Tomó un pandero And Miriam the prophet Is the sister of Aaron En su mano Took a tremble in her hand Y todas las mujeres And all the women Salieron por de ella Went out after her Con pandero y danza With trembles And with dances A su nombre en esta noche Cuando hay salvación Cuando hay liberación Cuando hay liberación Cuando hay liberación Sucede la alegría Sucede que hay un avivamiento Awakening comes to your life Cuando ellos miraron Que todos sus enemigos Quedaron debajo del agua When they saw That all the enemies Were left in the sea Y que ya no eran Más esclavos de Egipto And they were no longer Slaves of Egypt Empezó la fiesta De la congregación The party began Empezaron Imagínense que no tenían Al hermano Juanito En la batería Imagine they didn't have The brother at the No tenían hermano Elber en el keyboard The drums Ni el hermano Misael En la guitarra Pero tenían panderos Pero tenían panderos Pero tenían panderos Y lo que tenía Empezaron a alabar al Señor And what they had Aleluya Y empezaron a danzar En el desierto They began to dance In the wilderness Había gozo de salvación There was joy of salvation Había gozo de liberación There was joy of deliverance No más esclavitud No more Slavery Por eso nosotros Alabamos y glorificamos a Cristo That's why we worship And praise God Because we are no longer Slaves Of the Of the things of the world Somos libres We are now free Y cuando hay libertad Podemos alabar al Señor Con nuestras manos Con nuestros pies We can praise God With our hands With our feet Diga conmigo Había un gran avivamiento Say with me There was a great awakening Porque Señor Había liberado al pueblo Because God Had delivered the people Y ahí fue And the Señor Le dijo a Moisés And that's when He told Moses Tell them That's when he said Tell them if they Keep my word They were lit They will be multiplied Pero que no olviden Que los voy a afligir But they need to know That I will try I will prove them Y voy a ver Como está su corazón Conmigo And I will see How their heart is A su nombre Esta noche Usted va a mirar A muchos You will see many Comenzar en el evangelio Begin the walk With God Como María En un avivamiento With a great awakening Y de repente Al año Usted ya no los encuentra And a year later You will not see them anymore Porque fue probado Su corazón Because their heart Was tried Y su corazón Todavía estaba en Egipto And their heart Was still in Egypt Su corazón Todavía está en el mundo It was still in the world Amaban más al mundo Que a Jesús They loved the world More than they loved the world And that's why Many backslide Y Dios Tiene que ser primero En nuestra vida Y God Has to be first In our life Because one of our enemies Es el mundo Is the world Es la carne Is the flesh A su nombre en esta noche A su nombre en esta noche A su nombre en esta noche Una mujer lo puede tirar a usted A su nombre en esta noche A su nombre en esta noche y vice versa también mujeres women also así como la que tiró a Sansón hay muchas las lilas tirando a los que están libres y salvos en esta iglesia y en otras iglesias a su nombre exact people who are saved a su nombre en esta noche pero no solo existen las lilas but there's not only the lilas sino las lilas también but also male versions a su nombre y por medio de la carne pueden ser mandados al mundo nuevamente and by the way of your flesh you can go los que caen en fornicación y adulterio conociendo la verdad tienen oportunidad porque Cristo es aleluya nuestra salvación Él es nuestro abogado a su nombre en esta noche hermano podemos mirar este avivamiento pero Dios le dice saben que guarden mi palabra yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel hay muchas bendiciones para ustedes there are many blessings there for you pero guarden su corazón lo que yo quiero que me amen y me sirvan but he told them but keep thy heart and serve me los voy a afligir pero eso quiere decir no quiere decir que no estoy con ustedes it doesn't mean that I won't be with you a su nombre God was telling them that después de un avivamiento vamos a ver lo que pasa this is what happened en exodo 15-22 exodus 15-22 a su nombre ay mire hermano después de pasar ese mar en seco listen after going through the después de pasar un avivamiento dry after an awakening dice en el verso 22 verse 22 e hizo Moisés so Moses que partiese Israel del mar rojo brought Israel from the Red Sea y salieron al desierto de Shur and they went to the wilderness of Shur y anduvieron tres días por el desierto three days in the wilderness sin hallar agua and found no water y llegaron a Mara and when they came to Mara y no pudieron beber las aguas de Mara they could not drink of the waters of Mara porque eran amargas for they were bitter por eso le pusieron el nombre de Mara therefore the name of it was called Mara repita conmigo entonces say with me el pueblo murmuró and the people murmur contra quien contra Moisés against Moses y dijo saying what shall we drink against who did they murmur against it was like Moses wasn't the chosen one of God he didn't have the calling to be a pastor but I'm here to tell you even when you are called they will murmur they will speak against you the kids because their mother is a leader in the house because their mom is a leader the kids speak against the fathers the people murmur speak against the president because hermano a veces todo es como una boda it's because todo está alegre pero llega el momento de la aflicción but then when affliction comes donde empezamos a murmurar we began to speak about others three days after that great awakening el pueblo ya estaba murmurando contra el hombre de Dios they were already speaking bad against Moses si algo está sucediendo en estos tiempos and something is happening these days que el pueblo de Dios murmura contra los siervos de Dios y a Dios no le agrada porque no murmuran contra los siervos sino murmuran con aquel que hermano usa los siervos para que el pueblo pueda saber so that we could know que Dios lo sacó de la esclavitud del pecado a su luz admirable pero no es el hombre el que hace los milagros sino es Dios el que los ha sacado de las tinieblas a la luz who has taken you from the darkness into light ya les había advertido el Señor voy a probarlo los voy a afligir I will prove you and they forgot y en poco tiempo ya estaban murmurando and in a short while they were already speaking against him but thanks to the Lord porque Dios mostró su poder because he showed his power dice que Moisés encontró un árbol says Moses found a tree tree of life and put it over the waters in Mara and those waters that were bitter became and the people were able to drink and you feel with bitterness when you have difficult trials come and kneel before he was going to use your he will solve your problems he is the tree of life he that makes what's bitter sweet so what were the people doing murmuring let's look at Exodus 16 8 dice and Moses said this shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat and in the morning bread to be full for that the Lord heard your murmurings which you murmur against them and what are we your murmurings are not against us but against the Lord Moses knew that the problem was not that the people were criticizing him we always find someone to blame look our sister Juanita's here pastor Edgar there's a strong but sometimes all the leaders but suddenly the members begin to criticize the leaders and that's why they don't criticize the leader but they criticize God we should not speak about our leaders because when we do we speak about God because the main leader is God we should not criticize anyone that God has chosen say with me Lord I will love the leader and I will not criticize him you have put him here to bless me and he is guiding me so that the waters can be used he's praying so that man I will walk in my house so that I will have me in deliverance even if you're a leader didn't even finish sixth grade and if you have a master's degree but God gave you a leader but it's not a leader of words of title but it's a leader one who is praying for you and you need to respect so Moses was telling him you're not speaking against me you're murmuring and speaking against God Moses was like I don't even know you I didn't even know you before this I don't know what your grandmother's name was but God knows it he took you out of the kingdom to give me wisdom intelligence vision to say what we're going to do because God will bless us so God is the one who blesses us we're just like you so let's not criticize each other bless your leader speak well of your leader so that God will bless you now we look at Exodus 17 what was the problem that they were going through when they were being tried murmuring speaking against someone else when there wasn't work this week he probably said the pastor doesn't even pray for me sometimes God allows these circumstances so that we can seek him and confess to him that he lives and he is powerful that he took us out of the world and will take us to victories in chapter 17 verse 1 in Exodus and all the congregation of the children of Israel partio del desierto de sin journeying from the wilderness of sin journeys according to the commandment of the Lord and there was no water for the people to drink verse 2 wherefore the people did chide with Moses and said give us water that we may drink and Moses said unto them why chide ye with me wherefore you tempt the Lord and the people thirsted there for water and the people murmured against Moses and said wherefore is that thou has brought us out of Egypt to kill us and our children and our cattle and Moses cried unto the Lord saying what shall I do unto this people they be almost ready to stone me they already had decided that they were going to stone him and the Lord said to Moses go on before the people and take with thee the elders of Israel and thy rod wherewith thou smotest taking thy hand and go behold I will stand and there shall come water that the people may drink and Moses did so in the sight of the elders of Israel and he called the name of the place Massa and Meribah because of the chiding of the children of Israel and because they tempted the Lord saying is the Lord among us or not the difficulties were getting bigger from the moment they came out of the Red Sea I know it's hot but just pick because God may make a miracle tonight from the time they came out of the Red Sea they began to murmur they began to speak it was very negative imagine when you want to have your household and your four children go to the Red Sea and your four children go to the Red Sea many restaurants on the same day as a parent you feel like you don't want to be a parent there are difficult times that come to your life even the leaders here they tell him I'm not going to go to the meetings you don't even pray for me you don't call me why would I go with him and then they tell and they say you don't even go to church how should I go but you shouldn't speak or remember about your leader you should come because your leader is your blessing only come to him and say I need you to pray for me I need you to pray so I can have mercy so that God can hear my prayer so that all of the leadership can be serving God I tell the leadership don't get tired God said he would try us through our brothers how beautiful it is when we receive flowers but it's difficult when we don't because the same one that might give you the flowers might afflict you later and speak about you but you need to know he who called you as the Lord the Son of God doesn't matter what other things doesn't matter what other things God will back you up because your confidence will be in wisdom but in the Lord and he will back you up when they come against you it's not against you it's against God I didn't say the souls are mine God said you don't belong to me you belong to God I'm not your owner your owner is God the Lord of hosts we should not get mad with him because he is our blessing so don't criticize a human being like you who has errors Moses was probably shivering trembling in fear saying I don't want to be a leader we all like to be leaders but when we are now in the leadership part of it it's not as easy anymore because imagine with three children they don't think the same we can't handle it with three kids now imagine if you have thousands of children and have a God everyone will have different thoughts if you don't depend on God you will not get far you know what God told me one day the church is mine not yours the church is mine not yours but he who makes the worst is God God I will preach the message I sleep well I don't lose sleep over little things because God the one who is on your side is the Lord Christ the Lord he who called you I did not seek you the one who seek you was God the one that called you was God so your compromise is with Jesus disobedient Jesus if you're obedient if you're obedient you